El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Por primera vez en el hospital de Tarapoto, se realizó la primera intervención quirúrgica de aneurisma cerebral a paciente de 66 años de edad, procedente de Nueva Cajamarca. Mujer estuvo internada 13 días en la unidad de cuidados intensivos hasta su recuperación progresiva. Poblados del Bajo Huallaga resultaron aislados y sin servicio eléctrico. Luego de torrencial lluvia que cayó el fin de semana, pobladores cruzaron carretera hundida, repleta de piedras y palos para poder llegar a su destino. Propiedad enfrenta anciana de 84 años de edad con su hijo y nieto. Mujer señaló que denunció a su vástago por hostigarla e intentar obligarla a retirarse de su casa, que a sus espaldas habría puesto a su nombre. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.